Para el viernes 18 en el Club Florida a partir de las 21 horas. ¿Quiénes son los que impulsan la actividad? Los que impulsan la actividad son el INJU, la Intendencia de Salto y EMIDES. Son justamente los que apoyan. ¿Las murgas que se involucran? Son las murgas jóvenes de Salto, la Bagaguasa, la Cachula y la Mezquina. Son las que están participando en todo esto. Pero igualmente contamos con el apoyo de unas bandas de acá de Salto, como 4 y medio. Nada que ver John, entre otros. Y algunas murgas jóvenes, Punto y Coma, La Remontada y otras que ya estuvieron en las peñas anteriores que se realizaron. ¿También serán parte de la actividad? Sí, sí, justamente. ¿Ya vienen con un historial? Ya han hecho varias actividades antes, ¿no? Sí, se realizó un ensayo abierto en Plaza Artigas y se realizaron dos peñas anteriores. La primera fue en el Espacio Tunguelé, en el Andén. Y la segunda fue en la Plaza Flores, que era la entrada abierta. Y me hablabas también de una premiación lograda a nivel nacional. En cuanto a fondos de iniciativa, en cuanto a un premio logrado. Sí, sí, se ganó un premio en el Fondo de Iniciativa Juvenil, que fue justamente lo que nos ayudó a conseguir el fondo para impulsar todo esto y poder trabajar todo el año, justamente. Muy bien. Recordame entonces el lugar, hora y el costo de la entrada. La entrada estará anticipada a 30 pesos con los integrantes de la Murga Jóvenes, repito, la Vaca Cuasa, la Mezquina y la Cachula. Y después en Puerta van a estar a 50 pesos, en el Club Florida. ¿A partir de qué hora de la actividad? A partir de las 21 horas. ¿Este viernes? Este viernes 18.